Amigo estilócrata, bienvenido a Estilocracia. La bota de trinchera, también conocida como bota Pershing, es una bota de combate estadounidense, utilizada en las últimas etapas de la Primera Guerra Mundial, hecha para el barro frío de la Guerra de Trincheras. Desde esa fecha a la actualidad, ha tenido muchas mejoras. Hoy en Estilocracia, te decimos los diferentes tipos de botas trench que hay. 1. Bota de trinchera Oak Street Esta fábrica de zapatos respalda el producto debido a que es hecho a mano y de manera 100% reciclable. Seguía con la tendencia que este tipo de zapatos prometía a la hora del combate. Ser resistentes, duraderas de gran calidad y para todo tipo de suelo. Es verdad que en las primeras invenciones de estas botas, tenían que pedir números más grandes para evitar lastimar las suelas de los pies usando dobles calcetines. Sin embargo, hoy en día, estas tienen un gran confort y comodidad a la hora de dar cada paso. Además, por estar hechas a mano, garantizarán un gran estilo y calidad, ya que están estructuradas parcialmente, con suela negra con tachuelas de goma. El tacón de cuero es apilado con Dye Knight. El forro es 100% de piel de becerro, sobre otro tono. Y las costuras se tejen sobre otro tono, lo que le da volumen y estilo. Además, guardan los ojetes de latón antiguo y los cordones son de cuero crudo. 2. Bota de trinchera Taylor Stitch Al igual que con la bota anterior, esta marca también pretende renovar la manera de hacer zapatos, desde la forma que opera la industria de la confección, hasta la manera en cómo se venden. La bota de trinchera en whisky es un claro ejemplo, ya que tiene una silueta atemporal y única construida según las especificaciones de maestros artesanos. El trench boot fue diseñado para sostenerse sin importar a dónde conducen tus pasos. Por ello, esta última edición incluye un forro de piel de oveja suave, que mejorará con cada aventura. Además, ofrece durabilidad, comodidad y es totalmente reconstruible, por lo que dura más que cualquier cosa en el armario. Por otra parte, este producto tiene una cantidad limitada y es posible que nunca vuelva a estar disponible. 3. Botas inspiradas en el trench boot at the front Esta marca reconocida en los Estados Unidos hace reproducciones de alta calidad de las botas militares de la Segunda Guerra Mundial, Además de que vende muchos estilos de botas de los más conocidos y populares que usan los soldados estadounidenses. Venden botas bien hechas, con un estilo único y con gran aguante y comodidad. Estos son algunos tipos de botas trench, inspiradas en la Segunda Guerra Mundial. Antes eran para todo terreno, incluyendo restos de animales y humanos. Ahora, se han sofisticado, mejorando su diseño, comodidad y también suela donde caminar. Ya no estamos en esas épocas. Dinos qué piensas y si te gustan estos modelos. No olvides compartirlo y darle like. Hasta la próxima.